¡MÚSICA! Nivel 3 del mundo 3 3 de 3 World 3-3 World 3-3 Bien Vamos a empezar con el mundo World 3-3 3 3 Ok Celular y la concha que te parió Me olvidé de ponerlo en silencio Bien Empezamos A ver No recuerdo bien este mundo Ah no, ya me acordé Ya me acordé de este mundo Ya De este mundo a mi de pequeño Las cosas ya se en este juego Era como que La dificultad estaba así Así De la nada subió Si Si, si, si Si me acuerdo Si me acuerdo Como si fuera ayer esta hueá Avestruz la concha Que te parió ave de mierda Ahora esta pócima Sinceramente no recuerdo Donde podría tirarla Para agarrar como que un hongo Por así decirlo Si no me equivoco Tenía que como que ir al Comienzo del nivel creo Y volver a tirarla creo A ver No se no recuerdo A ver, a ver, a ver La voy a tirar acá No, bueno La idea era un poco más a la izquierda Pero ya La verdad yo no entiendo Cómo se puede Bueno, tremenda cabeza Que se maneja Obviamente se choca con el hongo Pero bueno Cabeza de huevo Ok, entramos Y acá tenemos una cueva Y es en esta cueva Donde en realidad Todo este nivel Digamos que se va De una u otra forma Digamos Este nivel va a tratarse Mucho de esta cueva Se va a Expander mucho En esta cueva Esta cueva es el 90% Del nivel Ya de acá Si no me equivoco No vamos a tener superficie Para poder salir Y respirar aire fresco Solamente tenemos Enemigos Enemigos Tras enemigos Tras bestias salvajes Y más mierdas Ok Este Pau Nos puede ayudar Bastante Para eliminar Bueno No tenemos Estos enemigos Que eran eléctricos Bueno, ahí tenemos uno Pero lo malo Es que de ahí Vuelve a renacer Porque no tiene otro nombre Han aparecido De nuevo de ahí Mira, miren Miren cómo se mueve Ese hijo de puta Porque no tiene otro nombre El concha de zoom Miren cómo se mueve Tan rápido Esta mierda Mierda Estas bombas Son Explotan muy rápido Ya Esto de verdad Esta Pau Si mal no recuerdo Donde tenía que dejarla Como para agarrar un hongo No, de verdad que Vamos a probar suerte Por acá No hay nada Vamos a volver a salir Y volver a entrar Y vamos a probar Y pro Vamos a probar suerte Nuevamente Ah, no quería meterme Concha Un corazoncito Bien A ver acá No hay nada Tenemos dos monedas No, no sé la verdad Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Bien Ahora empiezan los problemas Si nosotros subimos acá Este nivel es un laberinto No tan sencillo Esta es un poco más complejo Por así decirlo De hecho creo que El mundo 3 se destaca Por ser un poco laberintoso Si eso podría ser Así podríamos llamarlo No sé muy seguro Bueno, aquí tenemos una puerta Abajo También tenemos otra Y es acá Donde Nos podemos confundir Porque no Quizá uno dice Pero a dónde voy Si esto es una puerta ¿No? Y acá hay otra Acá abajo De hecho ese paso No recuerdo qué hay acá Ya, aquí tenemos otra puerta Y si no me equivoco En esta puerta no hay salida Más arriba No estoy muy seguro Vamos a ver Este nivel se destaca mucho Por subidas Subidas Drásticas Subidas en las cuales Los rojos siempre se van a salir De la plataforma Recuerden Los enemigos rojos Siempre se van a salir De las plataformas En este juego hay enemigos rojos Y azules Ok, ven Ya no hay subida acá Ok Eso quiere decir que esta puerta No nos sirve de nada O bueno Si nos va a servir Pero Más adelante Van a ver para qué Ok Entonces Bueno, no era mi intención Sacarme la mugre Así Lo que vamos a hacer Es tomar obviamente La puerta que tenemos arriba Nos metemos Y es acá Donde la dificultad empieza Entonces yo me concentro No me va a molestar Porque en lo personal Creo que empiezo De ese mismo lugar Así que Creo que estoy con Hippo Así que la verdad No me importa Ya Eh, bueno No sé por qué recuerdo Que de chiquito esta parte Se me complicaba tanto Ah, la bajada Pues huevón Claro Ahora van a agarrar la llave La llave maestra Del caño Y van a Bajar todo Obviamente Con Obviamente La dificultad de la máscara Y no sé por qué salte ahí Ni me pregunten Porque ni yo sé Y es acá Donde tienen que esquivarla Puede esto ser Un poco difícil De hecho Esta puede ser La parte más difícil Del juego Hasta el momento Porque ven Como la tengo que esquivar A la desgraciada No es tan fácil Y acá Lo que van a hacer es No Chocarse así no Obviamente No, no sé qué hago Huevón No estoy yo Y sigue ¡Ey! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! La máscara se movió a 100 km por hora de la nada Huevón ¿Qué fue eso Ahora tengo que hacer todo nuevo ¿Pero qué fue eso? ¿Cómo la máscara? ¡Qué miedo, huevón! ¡Se me metió de cara, huevón! ¿Vieron cómo me atropelló la máscara? ¿Qué carajo fue eso? ¡Ay, carajo! Bichos de mierda No saben que me caen mal estos bichos de mierda Huevón O esa máscara de mierda ¿Qué tal? Agarró un turbo, creo Huevón, se metió un turbo contra mi cerebro Con mi cabeza que tengo Ok Vamos a ahorrar la llave de nuevo Me da el pincho que este Yo hoy sí que se da una tan mierda, huevón En realidad acá la idea es que la bailen a la máscara Pero con tanto enemigo no puede ser nada, la verdad ¡Ah, la mierda, huevón! Eh, supuestamente la máscara era que se mueva a la izquierda No sé por qué seguía muy biense a la derecha Ay, la concha de mi hermana, huevón Está bien peligrosa esta hija de puta Carajo Es muy impredecible esta huevada, huevón ¡Ay, Dios mío! ¡No! Uf, la concha de mi hermana Bien Ahora, curiosamente en este lugar Ya tenemos bastante electricidad Enemigos eléctricos Y hay algo muy curioso, las plataformas están hechas En forma de cruz Por alguna razón o por algún motivo El cual no lo sé, por así decirlo Porque sinceramente no lo sé No sabría explicarles por qué las plataformas Estaban hechas en forma de cruz Uff ¿Qué hay en esta puerta? A ver No bajen, eh, por si acaso, abajo no hay nada Recuerden que abajo está el comienzo del nivel Me caí Uff, pensé que no iba a llegar No iba a llegar, ya Bien ¡No! ¡Carajo, la concha de mi mierda! ¿Qué haces? ¿Qué haces sujeto individuo de mierda? ¿Qué haces cabezón puto? Agárrate de la escalera ¿Qué le pasa a este imbécil? Está, está imbécil este weón No, está imbécil Está bien imbécil Bueno Eso es una broma, ¿no? Porque supuestamente ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué? No hay Ya, nos vamos por acá entonces No les digo que es un laberinto No tan difícil Pero sí Jode un poco Bien Si, es el nivel más largo que hemos tenido hasta ahora Definitivamente Sin ninguna puta duda alguna Es el nivel más largo hasta el momento No tengo duda alguna de eso Puta madre Está hecho un imbécil No pasó nada Ya no depende de mí esto Lo siento Ya no depende de mí Ya está fuera de mis manos Ven Ya no depende de mí Concha de tu madre ¿Por qué te mueves tan rápido? Reverendo hijo de puta Ni un Suzuki Ni un Suzuki se mueve así Porque en vez de enemigo No eres carro Re concha Tu madre Eres muy rápido Hijo de puta Hijo de puta Estos enemigos son invencibles Huevón ¿Qué carajos? No se les puede matar con nada Creo Con un pavo Con los bloques nomás Una mierda todo Y de la nada hemos salido A la superficie De la nada Curiosamente podemos escalar acá No sé por qué Y tenemos una camarazón Que va a ser muy usable acá Harta chalaquita Bien Un ancorazoncito Gracias Y pueden darse cuenta De que este nivel No fue nada fácil ¿Verdad? Fue el nivel más largo Hasta ahora De todo el juego Y aparte de eso Es como que Mierda Ya llegamos al jefe Del mundo 3 Vamos a ver Quién es el jefe Del mundo 3 Tenemos nuevamente A Mickey Mouse Pero ahora ¿Cuál es la diferencia? Que bueno Tenemos la electricidad Que nos rodea Y no sé qué más Creo que le tenemos Que dar más veces Si no me equivoco Y bueno La altura es más alta ¿No? De su mayólica De su plataforma Está en una plataforma Más alta Lo cual hace El fundamento Un poco más Largo Conchito madre Tres veces a ver No, tres veces No, más veces Le he dado tres veces No murió el desgraciado Conchito 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 Los monstruos De verdad O los jefes Por así decirlo Los voces No sé por qué Los repiten tanto Pero bueno Bien Tenemos una Bien Un one up Necesitaba vidas De verdad Solamente teníamos Una moneda Por favor No Dale Bien Muy bien chicos Yo dejo acá El video Y nos vemos en el próximo episodio Les play super mario Bros. Cuídense Like Compártanlo Y si les gustó En el próximo episodio Estaremos entrando Al mundo 4 No creo que se lo quieran perder Los quiero mucho Adiós Bye bye Chao Wow Muchas gracias Por ver este video Si te gustó mucho Este video Recuerda dejarme Un like Me va a ayudar Bastante De igual forma Recuerda Leer la descripción Del video La cual dejo Abajo del mismo Es importante Si te gustó Muchísimo este video Que esperas Para suscribirte Cualquier duda O consulta Coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas Conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas Comunicar Y saber Mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas De reproducción Que tengo En mi canal De diversos juegos Vlogs Etc Si quieres saber Que juegos He jugado O que juegos Voy a hacer O que juegos Conozco Tengo En mi sección De canal A la derecha Un video De FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista De reproducción Ahí le respondo Todas mis dudas Y ahí pueden ver Todos los juegos Que conozco Y cuales no conozco Y cuales voy a hacer Si no encuentran Un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizás No lo haga O hay poca probabilidad Que programas uso Para grabar Uso Fraps Fraps Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On Para mayor edición Y aún No sé usar Sony Vegas Si Sigo siendo Un huevón Eso es todo Gracias Un huevón Un huevón Un huevón Un huevón Un huevón